Sí, quedó un segundo partido. Mañana partido igual que el viernes. Partido duro, difícil. Pero bueno, la ilusión la tenemos de sacar uno aquí y de ir a la fonteta con uno a uno. Un partido cerrado. Supongo que esa es la botella medio llena del partido del viernes, ¿no? Hay muchas cosas para agarrarse de que se puede conseguir. No está tan claro como parecía. Sí, tuvimos todo el partido. Incluso cuando íbamos por debajo, 7-8 puntos, nos agarramos al partido, no perdimos la cara. Pero sí que es verdad que al final cometimos algunos errores que con el Madrid no puedes cometer porque te penalizan, ¿no? Esperemos que el domingo lo podamos solucionar. Con eso desajusta, ¿no? Que lo habéis visto, supongo, y que mañana hay que intentar. Sí, pequeñitos detalles que hacen que el Madrid lo aproveche. El Madrid es un equipo con una grandísima calidad. Sabemos sus puntos fuertes y si cometes estos errores al final te penalizan. En el segundo, cuando viste una cosa tan cerca, cuando viste una cosa tan cerca, cuando viste una cosa tan cerca de la Navarro, si no lo consigues, ¿la cabeza se arrepiente un poco o te dan más ganas de volver a ir con el equipo? Bueno, llevamos, yo creo, este año cuatro enfrentamientos contra ellos. Los dos de Liga, evidentemente, no hay nada que decir. Pero tanto la Copa como el del otro día estuvimos muy cerca, ¿no? Lo importante es tener la cabeza fría, saber que estamos cerca, que por pequeños detalles nos está pasando factura y hay que ir a intentar corregir estos pequeños detalles y errores. En Madrid, la segunda parte subió el listón físico. Fue un partido de pocas faltas para hacer una final. Si al final ese es el listón, tienes que aprender también a subirlo. Si no se pitan, pues ese es el juego que hay que... Sí, bueno, el último cuarto nosotros entramos muy rápido en el bonus. Ellos, evidentemente, pues en casa jugaron mucho más físico en la segunda parte, subieron las defensas y al final, pues bueno, los árbitros también se adaptan a ello, ¿no? Entonces nosotros aquí hay que aprender de ello, hay que intentar también adaptarnos a este juego y hacer lo mismo. Bueno, al final se nota mucho la diferencia de ambiente, de jugar en vuestra casa que aprieta mucho más aquí, porque nunca ha sido un ambiente un poquito más tranquilo. Bueno, a ver, la gente ayer no está a lo mejor lo motivada, lo más motivada posible, pero bueno, sí se nota, ¿no? Nuestra casa es una casa, un pavio muy caliente, la gente aprieta mucho, aquí hay mucha gente, pero bueno, ayer el partido estaba frío, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Jugamos fuera, este año es que es verdad que los partidos fuera nos han costado, pero bueno, tenemos la ilusión de sacar uno mañana. Aguántame un segundo.